Como te extraño mi amor Enloquecer, hay amor divino Pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor Porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor Que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendras Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mari es mi amor Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, y a qué no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, María, sin ti, María, si estoy viviendo por ti. Te he prometido que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien querés, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Tú fuiste buena al pensar, cuando a ti te amaba ya. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira. Y cuando gires chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño. En donde al despertar empieza el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira. Y cuando gires chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño. En donde al despertar empieza el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. 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 No sé por qué tan dichoso. El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pensando en ella, pensando que hará. Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Siempre estoy hoy, buscando en las cosas un poco de ti. Y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor. Y darte mi amor, y darte mi amor. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solo. Ah, como ando también, libre y solterito, con apuro y sin suerte. Y usted está, libre y solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un ratito, eh, por qué no paseamos un poquito, eh, debajo este cielo tan lindo. Busco compañera, yo le ofrezco, digo yo no sé si usted querrá compartir las obras de mi vida. Juntos ya no habrá soledad, como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solo? Ah, como ando también, libre y solterito, con apuro y sin suerte. Y usted está, libre y solterita, agraciada y sin nadie. ¿Por qué no paseamos un poquito, eh, debajo este cielo tan lindo. Busco compañera, yo le ofrezco, digo yo no sé si usted querrá compartir las obras de mi vida. Juntos ya no habrá más soledad, como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada. ¿Por qué no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos? Ah, ¿por qué no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos? Eh Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tiene tus besos, quisiera saberlo. Niña, que tiene tus ojos, a pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Es que para mí nunca te fuiste, y eso es lo que hace que te ame más. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tiene tu cuerpo, que tienen tus besos, quisiera saberlo. Si algún día vuelves a mi lado. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos. Niña, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos. Niña, que tiene tu cuerpo, que tienen tus besos, quisiera saberlo. ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Yo pienso en mi pago Queriendo volver Y pienso en Santiago Queriendo volver Dime, dime ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Quiero, quiero Tenerte cerca Y poder decir Que eres frescura del aire Que cuando me faltes No podré vivir Señor Señor Te pido que me guíes En este cruel camino Te entrego este destino Te entrego este dolor Que es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido En mi joven corazón En mi joven corazón Es que hoy en mi joven corazón Es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido En mi joven corazón Dime 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 ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Estrellita Estrellita Qué linda que está Estrellita Podría con usted Conversar Estrellita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda que es Y si miro Su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estrellita Si tú me quieres Podríamos conversar Podríamos conversar Estrellita Qué linda que está Estrellita Podría con usted Conversar Estrellita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Cada vez que miro Sus ojos veo Lo linda Lo linda que es Lo linda que es Y si miro su lindo cuerpo Empiezo a desfallecer Es un lindo sueño La vida Donde hay pena Y cantar Estrellita Si usted me quiere Podríamos conversar Estrellita Qué linda Qué linda que está Estrellita Podría con usted Conversar Estrellita Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución En la vida Siempre hay solución Otra ¡Gracias! Altyazı M.K.